Bueno, primero era un viaje planificado de una tarea que veníamos realizando hace 6 y 7 meses, donde el intendente hace unos meses atrás firmó una campaña de intención con una empresa china y de ahí nosotros trabajamos el objetivo del intercambio cultural entre la ciudad de Moreno y la ciudad de Ximén, que es una ciudad de 7.000 habitantes del interior de China, donde tienen un polo empresarial e industrial muy importante, donde hemos firmado un acta de compromiso en un desarrollo de muchas relaciones que vienen para adelante. ¿Qué realizó en su estadía en China? ¿Cuántos días fueron y qué lugares visitó? Estuvimos 7 días y recorrimos de la ciudad toda, estuvimos con la parte política, estuvimos con la parte partidaria, con la parte de gestión y hemos recorrido muchas empresas del desarrollo tecnológico de diferentes tareas, desde paneles solares, tratado de la basura, producción de colectivos, automotrices. Bueno, en el desarrollo de eso nosotros fuimos con dos tareas muy claras. La primera es ir a mandar la ciudad con Ximén en todas las tareas culturales, políticas, económicas e industriales. Es un trabajo que el intendente va a seguir desarrollando para adelante y nosotros lo que fuimos a hacer es a dar los primeros pasos sobre esa tarea. Esa tarea que lo que nosotros notamos fue con un valor muy positivo, donde hemos traído muchos contactos, donde la gente de la delegación china va a venir a Moreno a visitar esto en muy pocos días o meses. ¿Podría implicar inversiones en lo que son hoy los parques industriales municipales? Ahí fuimos cuando esté muy claro. Primero es ir a contar nuestro desarrollo industrial que venimos teniendo en el distrito y también la cercanía geográfica que tenemos a la capital y el orden que nos da que tantas rutas pasen por Moreno, una cuestión de logística que conecta a la provincia de Buenos Aires con Moreno. Entonces desde ahí fuimos trabajando el desarrollo para ver si muchas de las empresas chinas podrían empezar a desarrollar sus productos en Moreno y desde acá llegar a Argentina y a instalarse en Latinoamérica que el gobierno chino tiene una intención muy clara de desarrollar sus productos en Latinoamérica que es el último continente que vienen trabajando un poquito más retrasados. Ya en América ya están, en Europa están y bueno, están queriendo abrir una nueva línea en Latinoamérica. Como está pasando en José Paz, bueno, ojalá que esto empiece a pasar en Moreno, ¿no? ¿Qué funcionarios integraron esta delegación? Bueno, los que nos acompañaron fue el secretario de Gobierno, el secretario de Obras Públicas y el secretario de Economía, y yo, ¿no? ¿Hay previsto, digo, en la continuidad de este diálogo de carta de intención, que ellos vengan cuándo a la Argentina o a Moreno? No, en muy poco tiempo, calculo que en uno o dos meses ya estaríamos recibiendo a algunos de esos empresarios que ya estuvimos teniendo charlas allá y también la ministra del Interior de la ciudad de Ximén quedó que iba a visitar Moreno lo antes posible porque quería también ver el desarrollo estratégico de la ciudad para, desde ahí, tener un desarrollo estratégico ellos como comunidad económica. ¿Balance positivo? La verdad que un balance netamente positivo. Trabajamos, ver la calidad de vida que tienen, ver el desarrollo de orden que tienen, ver cómo manejan el transporte, cómo manejan todos los que son residuos óleos y urbanos. La verdad que ojalá que Argentina y el mundo empiece a copiar muchas de sus costumbres que hacen que tenga un orden mucho más en la sociedad, ¿no? ¿Lo vio como una estrategia política lo que fue la denuncia? Lo veo como que, no sé, me pareció como que estaba nervioso, desesperado, no sé, bueno, bueno, hay que sacarle todas las dudas que tenga, hay que trabajar en conjunto, esto tiene que ayudar que sea un manto transparente para todos, esto viene en una política que se viene discutiendo hace dos años, este expediente hace dos años que está en el Consejo, después de dos años se armó un pliego, el plazo licitatorio tardó como 45 días, ese plazo licitatorio tuvo una preadjudicación que fue esta empresa y la adjudicación se votó con 17 concescales, bueno, se ve que ese camino hay a un concejal que no lo alcanzó, pero lo que tenemos que hacer es que trabaje o que trabajemos en conjunto para poder sacarle todas las dudas y ojalá que pida licencia en PAMI y asuma la responsabilidad que el pueblo de Moreno eligió acá para que no tenga que hacer los planteos en un canal de televisión, sino que lo pueda hacer la carne de seno de la comisión como corresponde, ¿no? Esta revisión ahora del tema, ¿qué implicaría en tiempo, digo, al Consejo del Liberante? Porque es un tema que se hablaba de urgente implementación para el reordenamiento céntrico de la ciudad de Moreno. Bueno, esa es una urgencia en el orden de cómo vive la gente todo el día, que no es la misma urgencia política de algunos. Entonces, bueno, lo que nos pidió el Intendente ahora es que intentemos transparentar lo antes posible con toda la imagen y que demos toda la información y que no se pueda quejar de que no tuvo tiempo para trabajarlo o para desarrollarlo. Pero bueno, eso es lo que vamos a buscar a partir de hoy. Y el veto ya llegó, el expediente ya está en el Consejo porque yo ayer lo tuve y lo vi. O sea que, bueno, ya está el expediente acá, todo el mundo puede venir a leerlo, trabajarlo y estudiarlo en conjunto. Sé que el Secretario de Gobierno la semana que viene va a venir a tener una charla con los concejales. Sé que el Secretario de Economía de la Municipalidad dijo lo mismo. Sé que todas las dudas que hayan las vamos a desarrollar juntos. Y como es una empresa que existe, también pueden ir los concejales a pedir una entrevista con la empresa para que desarrollen junto una idea y que sepan de lo que están hablando. Gracias.